Y estamos en el restaurante al patio de la ciudad de Medellín, Colombia. Recibiendo una invitación de unos colegas muy queridos, que son la mayorista Aerovisión, que también tiene sede aquí en Medellín y en Miami. Justamente con nosotros se encuentra Patricia, que es la encargada de la oficina de Aerovisión en Miami. Estamos haciendo una alianza estratégica con Avis Budget, la compañía de renta de autos, y pues justamente por eso hemos querido invitarlos hoy a que nos acompañen en un rato para que conversemos y les contemos acerca de todas las cosas y las novedades que tenemos en la parte de renta de autos, no solo en Estados Unidos, sino en Europa y en todas partes del mundo. También se encuentra con nosotros un gran colega y amigo del sector de muchos años, de una trayectoria impecable, y es el señor Carlos Duque. Carlos, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Gracias, muy bien Juan, muy agradecido que hayas venido a este evento. Este evento es más que todo para que la gente nos recuerde, no es para presentar producto, es para hacer amigos aquí nomás y que puedan disfrutar de un rato agradable con nosotros. Yo diría que todo el que viaja y tiene cierto grado de manejar unas vacaciones con libertad, pues sí o sí van a necesitar un carro. Hay destinos que lo exigen más que otros. Mucha gente cuando va a rentar un vehículo, nos encontramos nosotros que estamos tras el escritorio, recibiendo todas sus inquietudes, de las dudas y los mitos que tienen. Uno de esos grandes mitos es, yo consigo el carro más barato allá. Don Carlos, ¿qué nos puede decir al respecto de él? Es muy importante la pregunta, porque mira, la gente la hemos concientizado un poco de que el carro es mejor rentarlo aquí en Colombia y no en los Estados Unidos. Hay casos, por ejemplo, que pasa muy a menudo, es que rentan el carro aquí por una semana y se van allá y dicen, allá lo voy a conseguir la otra semanita más barata. Y resulta que no. Llegan y nos llaman y nos dicen, vea, necesito que me extienda la reserva una semana adicional. Y le preguntan a uno, ¿por qué? Porque acá en los Estados Unidos es más costoso. Entonces, eso es muy bueno que la gente lo tenga en cuenta. Y hay un universo gigante de tipos de vehículos que es muy bueno que un experto, quien está atendiéndolos, les pueda dar esta información. Al respecto, Patricia, ¿qué es lo que más se maneja? ¿Qué es lo más común? Bueno, justamente para el mercado colombiano, cuando rentan en el exterior, son muy de rentar las camionetas, los que se determinan como SUV, vehículos deportivos como tipo camioneta. También en este momento la tendencia del carro eléctrico, porque tenemos rentadoras que están empujando mucho este tipo de vehículos. Obviamente es muy buena la experiencia, pero también hay que tener cuidado porque es algo nuevo en el mercado. Entonces hay que tener mucho conocimiento. Y es ahí el trabajo de los asesores y de las agencias de poder explicar muy bien las ventajas de ese tipo de vehículos. Pero en general, para el mercado colombiano, es tipo camioneta, sports utility, que les dicen, y como las minivans, porque también tenemos muchas de nuestros visitantes colombianos, pues en el exterior son viajes familiares. Los colombianos somos de viajar mucho en grupo. Entonces ese también es uno de los carros que más se renta. O sea, dentro de las categorías son el tipo camioneta, el carro en la minivan, y también mucho el carro económico, porque también hay mucho viaje de negocios. El viajero de negocios, el viajero que está constantemente saliendo de Colombia, tanto a Estados Unidos como a Europa. Entonces el carro económico también, el compacto, es un carro que se renta muchísimo. Mucha gente llega y dice, somos cinco, vamos a rentar una minivan. Entonces no tienen en cuenta que cinco colombianos van a comerciar a los Estados Unidos. Entonces en una minivan no caben cinco pasajeros y diez maletas. Y diez maletas de colombianos. Que tú sabes cómo son las maletas de los colombianos. Entonces, hay que tener en cuenta eso también y una asesoría al respecto. Para esas personas sería bueno, por ejemplo, una minivan de ocho pasajeros que ya tiene más amplio la parte del equipaje. Pero también hay algo muy importante, y es a partir de qué edad una persona puede rentar vehículos en el extranjero. Muy importante, a partir de los 25 años, ¿cierto? Si van a rentar una persona de 21 años, tiene que tener el papá, la mamá o el acudiente para que lo pueda manejar el auto, tener un conductor adicional. Quiero agregar algo que también es muy importante resaltar, y es el hecho de las licencias aquí en Colombia. Tenemos la fortuna o la infortuna de que algunas licencias no tienen la fecha de vencimiento. Y ese ha sido un tema por varios años, digamos ya, ¿no? Estamos logrando de que las personas tengan conciencia de que tienen para poder rentar un auto, tienen que tener una licencia válida. Si no tienen una licencia válida, no te van a rentar el auto. Por más que aquí en Colombia sea válida, en el exterior, no solamente en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, no te van a rentar un auto si no tienes una licencia válida. Y válida quiere decir que tenga una fecha, que no tenga una fecha de expiración vencida. Hay algo, ¿cierto? Lo importante es que cuando uno va a reservar un carro, uno de los requisitos es la tarjeta de crédito, que funciona, ¿cómo? Bueno, el tema de la tarjeta de crédito es muy importante que coincida el nombre de la reserva con el tarjeta viente y con el dueño en la licencia. Quiere decir que hay que cerrar el círculo. No puede ser que haga una reserva a nombre de Carlos, voy a usar una tarjeta a nombre de Patricia y el que va a conducir el carro es otra persona. Yo reservo el carro contigo, Patricia, y la tarjeta de crédito es tuya, la licencia es tuya, y en la reserva está a nombre tuyo. Pero allá yo te digo, yo voy a manejar, ¿se puede? Claro que sí, puedes poner un conductor adicional, eso sí. Pero ya el primer requisito es que todo el círculo cierre, tanto el nombre de la reserva, el nombre de la licencia y la tarjeta de crédito. Bueno, amigos, yo creo que estamos ya con un abrebocas muy importante respecto al mundo de la renta de vehículos. En Viajando a la Carta, todas las soluciones de viajes, como ustedes ya han tenido la oportunidad de vivirlo con nosotros en sus experiencias cuando nos utilizan. También yo quiero agregar que nosotros en Viajando a la Carta, y ustedes nos conocen, trabajamos con mayoristas que nos generan mucha confianza. Y pues Aerovision es uno de esos mayoristas. Así que, si estamos acá, es porque el producto tiene el sello de Viajando a la Carta. Viajando a la Carta CC por Antarctica Films Argentina